bueno en esta ocasión estamos aquí en la playa el espino y vamos para el estero este vamos a ver si podemos ir a atrapar lo que son cangrejos este vamos a ir a sacarlo lo único que necesitamos esperar al señor que nos va a ayudar así que bueno vamos a empezar esta aventura juntos y les voy a mostrar lo que está aquí alrededor alexander que te andas tomando una coca-cola en bolsa como te la dan la puedes mostrar así te gustó rica verdad no no hay salida y entonces vamos a tener que ir para atrás está bien muchas gracias miren los pollitos las gallinitas aquí andan entonces este aquí lo que abunda bastante déjeme decirle son palitos de coco miren los coquitos allá el señor ya nos bajó la vez pasada su trepo al palo y nos estuvo bajando un poquito así que es que les sugiero que miren pues de toda la serie completa para que puedan ver todas las aventuras que hemos estado aquí viviendo miren este palo está un poquito bajito ese chucho va a ir también o no para este lado aquí es que ellos están agarrando para aquel lado miren es para allá alexander oíste están corriendo y voy es que dice que ahorita es el punto de agarrar los cangrejitos la vez pasada venimos pero la marea estaba muy alta estaba muy alta y hagan cuenta que que no podíamos este ni bañar porque estaba bien alta entonces las olas estaban fuertes entonces todo esto estaba lleno de agua entonces en ese momento no era el punto pero ahorita sí ahorita sí vamos a ver si los puedes mirar flor espérate deja mira a ver aquí los vamos a tener que quitar los zapatos bueno ahí va uno metiendo espérate espérate déjame ver déjame quedarme quietecita a ver si allá están unos chiquititos se miran como arañas como arañas este es esta es la parte donde van a agarrar curiles no que los tienen en en chiquera o vea vea quítate los zapatos alexander yo mejor me voy a quitar los zapatos porque la vez pasada se me quedaron atorados vamos a quitar los zapatos vamos a quitar los zapatos no vente 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 vea que te digo quítate los zapatos te agarro te llevo agarrado Te vas a caer y te agarras ahí. No es caracol. Mira este caracol. Te enseña. Te voy a ayudar a llevarte agarrado. Es que te va a chusear así. Y esto es delicadísimo. Ya, caracolito. La corriente de agua dice que allí hay menos que se atora uno. Y menos chulito. Lo malo es que una vez que se para uno hay muchas cositas que te pican. Es que se deberían no van a poder caminar. Alexander, quítatelos. Quítatelos. No vas a poder. Suavecito. ¿Puedes caminar así? ¿Puedes caminar así? ¿Puedes caminar así? ¡Estoy caminando! Espérate. ¿Qué es eso Florina? ¿Qué es eso Florina? ¿Qué es en contra? ¡Wow! Esa se llama alme. Ese quedó caminando es caracol. Pero no... Este es el famoso caracol. Miren, el caracol. Va caminando. Pero bien despacito. Si lo toca uno, se encoge. Sí. Ya no camine. Ah. Y estos se los comen también. Sí se comen. Esta es la almeja. Llévalas entonces. ¿Y este? Pues si se comen, llévatelo. ¿Y Don Juan se quedó? Por ahí viene, mamá. ¿Usted ya viene listo? Me costó salir, don Juan. El maletín no le trajimos. ¿Tiene una metatronja? Tiene una matata, pero podemos... Ahí se pueden venir amarraditos. ¿No? Esos palos que están ahí atrás, ¿de qué son ustedes? Este es mangle. Mangle. Es mangle. Es donde viven los... Ahí es donde... Este es el mejor árbol que hay. ¿Para ellos? Sí. Sí. Esto es algo que lo protege. Esta es la fruta, mi. Ah. Pero eso no se come, ¿no? No. Esto se entierra. Ah. ¿Y eso para qué? Esto nace. Es el palito. Con eso vuelven a nacer otras plantitas. Vuelven a nacer las plantitas. Ya vamos a ver por ahí. Ya las plantitas nacidas. Ah. Y esta es candela. Le llaman candela de mangle. Ah. Yo en un tiempo sembré. Ajá. Vino un proyecto de sembrar eso. Anduve sembrando. Ya vamos a ver por ahí. De veras. Pero como... Lamentablemente a veces no se cuida. Cuando estaba el varalito bien chulo. Llegaron a darle con el machete para hacer tapesco y... Y se perdió. Se perdió. Hijo. No, porque viera qué lindo estaba el mangle. Mira cómo se veía. De veras. Sí. Miren, don Juan. Enséñeme su tunco. A ver. Y... ¡Viene listo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y Florecita trae la gorra. Dame una, entonces. Como quedamos que es más de mañana. ¿Vale? ¿Será que algo pasó? No. Lo que pasa es que... Está retirado. Sí. Está retirado. Está retirado. Esa es la cosa. Y él, como ordeña vaca... No podía venir más temprano. Sí. Tiene razón. Esa fue la cosa. Sí. ¿Ahorita para dónde vamos, entonces? Vamos a ir a ver si hayamos punche así de corrida. ¿De corrida? De corrida. Están corriendo. ¿Y se va a pasar hasta el otro lado? Al otro lado. Del estero. ¡Vámonos! Eso es lo que quiero ver. Que bueno. Miren Don Juan ya va allí, ve. Hincado. No hay cunches ahí. No hay cunches ahí. No hay cunches ahí. No hay cunches ahí. Ajá. No hay cunches ahí. No hay cunches ahí. No, por rato. Nunca se sabe cuándo llena ni cuánto vacía. No hay cunches. No hay cunches ahí en la mañana. Por la mañana, cuando estén poniendo aquí abajo. ¿Qué le dices? Ahí estaba el agua de vacía. Oh, ya estaba vacía. Vacío, sí, vacío. Y ahora... Va a secar. Pesca. Curre bien. Ajá. Luego se mantiene una hora. luego viene la creciente, me llaman, de vuelta la llena, poco a poco viene llenando, en la tarde hay como por la una, desde la tarde ya va a haber algo aquí, de crecimiento bueno, miren, allá van los chuchitos también esa escarbada es de cuches, miren, de cerdo ¿cuál? esa escarbada que usted vea ¿de cerdo? sí y no tienen dueños, son montesos no, tienen dueños, pero ellos se vienen aquí a buscar almejas, comen almejas y cangrejos miren, los cochinitos o cerdos, chanchos, cochinos, como le llamen, son los que hacen esos agujeros en la tierra esos que están allí, si los ven estos de aquí, ellos dicen que se vienen a escarbar, estos de aquí se vienen a escarbar a buscar lo que son almejas o cangrejos, lo que está diciendo el señor aquí hay más, miren, entonces ellos andan aquí seguramente por toda la orilla de aquí, del manglares y el señor comprando un pan y a mí me gustó dolor de estómago horrible, y el señor es que se me voy a cuidar y usted, y mi mamá me dijo que mejor no lo tuviera Aquí poco se mira, mire, pero aquí está uno de estos, toque, le llaman casco de burro, mire, aquí está, mire, toquelo y usted lo saque, lo saque, lo saque, lo saque, no muerten ellos, no, 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 ese no muerten, wow, mire, y cómo lo hace usted para darse cuenta, porque burbuja ella, o qué, se mira en el agua, así, está abiertito, este es el famoso casco de burro, ven, este es el que usan para hacer los cocteles y todas las cosas, este es el casco de burro y esto es chiquitito, son almejas y caracol, almejas y caracol, para allá, pero ahí está guapo, aquí, este ya me dijo que lo sacara y estaba fácil de sacarlo, vamos a ver si podemos, el señor lleva punche, y dejó bien entonces, sí, dice que por allá están, o sea, vamos a buscarlo, vamos, lo único que hay una parte que es algo aguada, está aquí, pero es poco, ahí se pasa uno, pero, y quédese allí, por lo menos allí, por el caso niños, no llaman. Miren qué vida, ya saben, ahí se caen, 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 ahí se caen. Don Juan, chiquito, Allá agarran, El señor se cae para le radio y cofiá a las sali Keneia. Miren esto, son puros cangrejitos chiquitos pero son babies, tan tiernitos, pero bien chiquititos, son cangrejitos bebés, no se si los logran a ver este que parecen como que juegan hormigas, dale para allá, por aquí por la corrientilla miren. ¿Te gustaba aquí? Aquí vamos, es mejor caminar aquí por la corrientilla de agua porque no se hunde tanto uno y en cambio si uno se va aquí, aquí ya se empieza a hundir, miren. Aquí sí, entonces mejor acá. No, el rapidito, si él venía preparado para eso. Es que ayer la dejó, ayer la dejó. ¿La dejó? Sí. Agarrate. Alexander dijo que le gustaba, ¿verdad? Sí o no. Ajá. 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 Te dije que esto aquí era el sol, que es el sol. Ahí está bien. Y el señor ahí en pantalón. Sí. Ajá. 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 hay partes que están bien hondas ya salieron al otro lado? si me gusta algo ahí que le pasó? se metió el pie y le dolió algo es que miren como sale hasta como que fueran tacones mira casi toda la mitad de la pantorrilla se hunde uno aquí en parte puestas acá dale aquí por toda la orilla tened cuidado ahí hay espinas ahí aquí se los comen los angolquitos a uno no se queda a dormir aquí si si anda una como tipo mosca miren aquí está un curino espérate voy voy no 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 no